bueno crea lovers publicidad no paga nuevos materiales que voy a estar usando en el canal y les voy a dar mis recomendaciones con respecto a este bienvenidos una vez más a su canal crearlo hoy haremos a uno de los personajes principal en pokemon aparte de eso meme andante debamos a calmarnos y del saxofón así que vamos a crearlo al igual que todas nuestras esculturas tenemos una base sólida de alambre cuestión de que va a ser la estructura de nuestro personaje y con el aluminio hacemos la parte de volumen de este para que no pese tanto y nos podamos guiar de ésta sigan viendo ya terminada esta parte vamos a darle a la plastilina comencé a hacer lo que es la pancita de la tortuga de escuero así que vamos rellenando vamos tirando estas partes citas donde son pequeñas y poco a poco vamos dándole la forma que queramos con los deditos vamos alisando y vamos rompiendo esas imperfecciones así que sigan viendo ya con color marrón comenzamos a hacer lo que es el caparazón de igual forma que el color amarillo comenzamos a moldear con nuestra base de aluminio que teníamos y a guiarnos de ésta y vamos dando los acabaditos o primeros acabados de ésta para podernos guiar para así más adelante poder detallar perfectamente con las manitas y un poquito de agua vamos analizando y vamos a que la plastilina se vaya viendo más uniforme así sucesivamente en todo este proceso siempre vamos a tener nuestros dedos como aliados y el agua como herramienta para perfeccionar así que crea lovers sigan viendo y inténtenlo hacer como ya saben estoy aprendiendo y estoy en mi curva de aprendizaje cualquier tips o sugerencia lo pueden dejar en la caja de comentarios que yo los leeré en este paso pinto lo que es nuestra base pensando que más adelante algo puede salir mal pintando la parte donde va a ir el pie pero pues justamente pasa eso y toca que volver a emparejar el pie y todo esto así que este paso es innecesario se debe bien se ve como el resultado pero no es que sea necesario hacerlo ya cuando estés acabando la figura lo puedes hacer sin ningún problema después con una bola de aluminio y con plastilina azul la cual estuvimos revolviendo al principio del vídeo vamos haciendo la cabeza de nuestro escuero o de nuestro meme como pueden notar escuero tiene una nariz o como una boca un poquito más alargada la cuestión es poderla sacar ya con el bisturí vamos haciendo la boca donde irá el saxofón que tenemos representativo en este vídeo con nuestras herramientas vamos esculpiendo vamos sacando y vamos alisando poco a poco ya con los dedos vamos perfeccionando y con la puntita de nuestra herramienta vamos haciendo la nariz con el bisturí vamos cortando o vamos quitando sobrantes que no necesitamos y que le vayan dando más vida a nuestro personaje así que crea lovers sigan viendo para mí han sido muy gratificantes este mes que he estado con ustedes por ese apoyo por ver mis vídeos por comentarlos por compartirlos muchas gracias y sigamos creando lo sigan viendo seguimos con la parte de las manos dos cilindros grandes para lo que son los brazos y pequeños cilindros para lo que son las manos de ahí para allá comenzamos a unirlas con nuestras herramientas y vamos dando como esa forma puntiaguda a las manitas cuestión de que tienen como una especie de garras si te ha gustado el contenido recuerda suscribirte darle like y encender las notificaciones para las piernas fue lo mismo que las manos dos cilindros de color azul comenzamos cortamos por el medio y comenzamos a pegarla a nuestra figura con una tapita comenzamos a unificar estas imperfecciones que tiene la plastilina y alisar nuestra plastilina con nuestras manos y con un poco de agua con el bisturí vamos quitando ese exceso que creemos conveniente quitar y de nuevo chicos agua y manos son nuestras herramientas principales al igual que las manos también cogemos lo que son otra poco de plastilina parecidos a unos lindros y comenzamos a unificar cuestión de que queden como nuestros dedos después de eso pasamos poco a poco a la otra pierna hacemos el mismo procedimiento quedamos hasta que nos guste el resultado sigan viendo y bueno después de haber terminado la cabeza la pegamos al cuerpo ajustamos la posición de esta y con un bisturí pasamos a lo que es el torso a definir las líneas que tienen las tortugas en esta y con nuestras herramientas a definir ya estas líneas yo digo los digo que es como una especie de abdomen no sé como abdominales que tienen las tortugas pero pues hay que definirlas así que vamos quitando vamos perfeccionando y que las líneas se vayan viendo cuestión de que les vaya dando un volumen a estas con nuestra tapita lo igual vamos definiendo aquellos espacios pequeños que nuestros dedos no alcanzan y seguimos con agua y nuestras manos o en específico dedos alisando la plastilina y dando acabados sumamente bonitos así que sigan viendo sigan creando después de haber culminado el torso pasamos a lo que es el caparazón al igual que el torso con una herramienta definimos por dónde van a estar nuestras líneas cuestión de que no quitemos donde no queremos y ya cuando la tenemos bien definida podemos con nuestra herramienta que nos ayuda a retirar la plastilina sobrante hacer esto para que para que se nos vea con volumen nuestro caparazón y que se vea con ese detalle que representa muchísimo a las tortugas al igual que siempre como lo he dicho con los dedos y con agua vamos alisando y perfeccionando nuestro personaje al punto de que se aceptamos el resultado pero todavía con un poco de blanco y caracterizando a square or de pokemon hacemos como una especie de línea entre el caparazón y el torso que ayuda a unificar a nuestro personaje si tanto el lado izquierdo como el lado derecho y porque no en la parte de abajo que pasa actualmente se sigue viendo como carwin porque no tiene ojitos pero ya pasamos a eso y efectivamente con color blanco vamos haciendo nuestros ojos vamos rellenando y vamos pintando ya que mi plastilina es un poco como grisácea y no es del todo blanco así que por eso lo pinté pero si tienen una plastilina completamente blanca perfecto con color marrón y un puntico negro podemos hacer los ojos y así que nuestro personaje ya tome como vida o que ya se vea menos caroline así que nada crea lo ver seguimos creando y con un poquito de vinilo blanco hacemos ese destello de los ojos que le dan vida a nuestro personaje y que no se nos olvide nuestra lengua ya para pegar los brazos al cuerpo usamos un pedacito de alambre y vamos pegando los brazos ya con herramientas vamos perfeccionando con los dedos vamos alisando y con agua vamos emparejando y recuerden esto es square out saxofón así que le colocamos nuestra herramienta del saxofón hacemos nuestra pequeña visualización de cómo está quedando nuestro personaje si nos gusta aprobado y pasamos gafas las gafas es una una w se podría decir como con punticas de color negro muy sencilla muy básica cuestión de que nos den las gafas a la moda al chido y así pues podamos terminar nuestro personaje saxofonista las colocamos al cuero y queda me lo así que pintamos o terminamos de pintar la imperfecciones que tienen nuestro suelo y ya viendo que está perfecto todo ok pasamos a la cola la cola es de color azul como todo el cuerpo es cuero ya comenzamos a alisar la ya comenzamos a perfeccionar la al punto de que nos parezca que está bien y la pegamos a escuero cuidadosamente y listo crea lovers recuerden que esto fue escuero en crea lo así que no olvides suscribirse dale like y encender las notificaciones y